Una mega obra en el sector de agua potable es construida cerca a Bucaramanga. Se trata de un embalse con capacidad de 17.5 millones de metros cúbicos de agua que garantiza que la capital santandereana y los municipios de Florida Blanca y Girón cuenten con el suministro de agua para los próximos 20 años. El proyecto ha avanzado en su... tiene dos fases. La primera fase es la desviación del río, es decir, la construcción de un túnel para desviar el río. Ya está en un 97% terminada. En ocho días estaría lista. La segunda... el segundo componente de esa primera fase es los diseños de toda la represa. Ya están en un 97% listos. Y las vías de acceso van un 40%. Entonces esperamos que el contratista se ponga al día y que Bucaramanga y el área metropolitana pueda tener, de acuerdo a su cronograma, la obra lista en su primera fase. El túnel de desvío que se concluyó la semana pasada y hoy ya lo podemos caminar en sus 507 metros es un hito muy importante en el proceso de esta obra que requiere para la construcción propiamente dicha de la presa sacar el río Tona de su curso. En este túnel va a pasar a partir de unas tres semanas el río Tona, se hará un dique conocido como Preataguía y las aguas entrarán por este túnel que tiene 4,60 metros de diámetro y 507 metros de longitud. Estos trabajos tienen un costo que supera los 262 mil millones de pesos. Esta inversión atenderá la demanda de agua prevista para Bucaramanga y sus alrededores hasta el 2032. El impacto para el futuro es que beneficie a un millón de personas y lo más importante es la inversión que se está haciendo por parte del Gobierno Nacional para garantizar esta obra. Esta obra tiene un costo total aproximado de 261 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil son aporte del Gobierno Nacional, es decir, casi el 20% de toda la obra. La obra tendrá el acompañamiento y seguimiento permanente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hasta su entrega final en marzo de 2015.